En estos momentos estamos haciendo el corte del jabón artesanal, este es jabón de romero, es una panela de 2 kilos y estamos haciendo los cortes ya para seccionar, este jabón tiene aproximadamente 2 días de haberse producido y le quedan todavía unos 38 días para producir el proceso de saponificación antes de salir al mercado.